Y este es el que representa Chuy Díaz y los villanos del sabor De repente llegaste a mi vida Inocente y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo Si alguna vez Te ganas de pensar en mí? Vivir así No, no escribir ¿Qué haría yo Si alguna vez Te ganas de pensar en mí? En soledad No te voy a imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Leonel Rojas Sonido robótico Estrellas de la Cumbia Pacheco Saavedra En la tierra del milagro Gustavo Ramírez Goza Goza Me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño Bello Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez te van a repensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez te van a repensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo